Hace algunos meses recibíamos la noticia de ver que habría una nueva temporada, pero por el momento no se ha sabido nada, y muchos estamos a la expectativa si habrá una nueva temporada, o que es lo que ha pasado después del fallecimiento de Billy, mientras esperamos poder enterarnos de alguna fecha, de alguna temporada, se ha sabido lo que ahora hace Bambam, mientras no se confirma esta temporada. Y por medio de un video, ha salido a decir lo que se ha encontrado haciendo, por medio de un sitio el puede mandar mensajes con gusto, dice lo siguiente, estoy en cameo con la esperanza de difundir un poco de amor, alegría, emoción, y algunas tomas con los fans, para mandar un feliz cumpleaños, aniversario, o lo que sea que tengas, así que espero que estén bien. Esto es algo que muchos artistas, celebridades, y más han estado haciendo actualmente, Bambam ha revelado, que está haciendo esto, Por lo mientras, no se sabe nada de ninguna fecha tentativa, de alguna nueva temporada, y por último, y tomo este tema de rápido, es que Bambam ha regresado a casa, y al parecer no le ha ido muy bien con Raven, su exnovia, solo estuvo unos días de visita, y ahora que ha regresado, al parecer no ha regresado con los mejores términos, entre él y su exnovia Raven. Pues ya veremos que sucede, tú que opinas, ya sabes que puedes comentar, recuerda que si te gusta este tipo de videos, házmelo saber, dejando tu me gusta, es decir, la manita arriba, y también tu comentario, suscríbete, activando la campana de notificaciones, para que cuando suba video, seas de los primeros en saber lo que está pasando. Recuerda seguirme en mis redes sociales, y checa nuestras listas de reproducción, para que selecciones el contenido, que a ti te guste. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, sacamos de 2 a 3 videos por semana, nos vemos en el siguiente video, bye. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones.